que onda amigos y amigas como están bienvenidos a su canal viendo y aprendiendo muy bien pues como ya vieron en el título el día de hoy les voy a enseñar otra forma de reciclar el día de hoy les voy a enseñar otra forma de reciclar van a ver como reciclo yo estos productos ya sea relojes, licuadoras, aspiradoras, lentes, etc ahorita les voy a enseñar este truco o esto que yo hago de como reciclo como le doy una segunda oportunidad a las cosas ustedes también conocen a alguien, algún tío, su papá, hermano ustedes mismos hacen este tipo de reciclaje ponganlo aquí en los comentarios y ahorita les voy a enseñar lo que yo hago y espero y sea de su utilidad muy bien pues como pueden ver aquí miren todo esto es que en este organizador que tengo son cosas que yo he reciclado, todo todo esto la mayoría son cosas que he reciclado de otros artículos, de otros productos y vean este por ejemplo era de una bici, una agarradera, etc todos estos productos yo los reciclo y pues obviamente pues si me sirven en futuras reparaciones ocasiones, etc, aquí como pueden ver pues ya le quité la pila esta pila todavía es funcional, aquí lo que pasó con este reloj es que las manecidas ya no giraban entonces pues ya nada más nos sirvió el reloj aquí como pueden ver hay personas que son más curiosas, yo no soy tan curioso amigos y amigas entonces yo aquí en este momento únicamente le voy a quitar la correa aquí están los desarmadores que también compramos, ya hay un vídeo sobre estos desarmadores sobre esta reseña de estos desarmadores, váyanlo a ver a mi canal entonces ahorita les voy a quitar lo que es la correa también si recuerdan en el otro vídeo armamos un reloj así con partes de otros relojes por eso ahorita le estoy quitando la correa entonces le estoy quitando la correa y esta correa nos puede servir para otro reloj entonces aquí nada más con un desarmador plano vamos a quitar lo que es la correa vamos a jalar y listo nada más así de fácil y sencillo, quitamos la correa la ponemos de este lado y con esta parte la podemos usar para otra cosa aquí ya es dependiendo de su curiosidad, de su imaginación ustedes la utilizan para otra cosa, en este caso a mí no me va a servir aquí en este portacelulares que se rompió, se descompuso pues yo lo único que le voy a quitar son los tornillos yo voy a reciclar estos tornillos porque estos tornillos luego sirven para otras cosas para los relojes, para algún reloj de pared, de mano para unos lentes, etcétera entonces esta es la forma en que yo reciclo aquí miren este resorte también nos puede servir en futuras ocasiones entonces nada más le quitamos su seguro y listo, miren aquí ya tenemos el resort aquí igualmente no vamos a quitarle lo que es el tornillo y las pilas aquí lo único que nos va a servir va a ser las pilas y este tornillo para ponérselo a otro juguete, en caso de que se extravíe, se lo vamos a poner a otro juguete miren aquí por ejemplo este vidrio se lo pudimos poner a este otro reloj pero pues no, no le quedó aquí estos lentes como pueden ver pues se rompen, son muy común que se rompan de esa parte entonces aquí yo también, lo único ahorita al que me voy a dedicar es a la tornillería como pueden estar viendo, aquí también le voy a quitar los tornillos y los voy a guardar para otros lentes, para un reloj, para un juguete, etcétera el chiste es de que así yo reciclo estas cosas también si ustedes quieren pueden guardar esa patita para otros lentes en caso de que la otra pata se les rompa también comentenme amigos y amigas cuántas veces se han salvado por hacer este tipo de reciclaje cuántas veces se han salvado, cuántas veces los han salvado porque alguien hace este tipo de reciclaje y cuando están buscando una tuerca, un tornillo, algún componente y no lo encuentran en ninguna ferretería esta persona se los comparte así que comentenme y sin más por el momento ahora sí seguimos con esta secadora de cabello vamos a continuar con esta secadora de cabello vamos a ver si tiene alguna solución o ya no a mí me costó desarmarla también a la hora de desarmar hay que tener cuidado para ver si tiene algún tipo de solución no estarle pegando con un martillo o x cosa hay que desarmarla lo más cuidadoso que podamos por si tiene solución o tiene reparación pues repararla en el momento y si no pues simplemente puedes reciclar lo que más podamos como podemos ver ya hicimos las pruebas pertinentes y de plano ya no prendió recuerden que no soy experto, no soy eléctrico entonces a las pruebas que yo le hice no funcionó también les recuerdo amigos y amigas en suscribirse comentar, compartir pónganme aquí en los comentarios si les gustaría una segunda parte de este video si es de su agrado o no entonces sin más por el momento y ya dada esta información continuemos con el video miren aquí ya estaba roto el ventilador ya se estaba deshaciendo este motorcito entonces pues aquí ustedes hay varias partes que pueden reciclar ya dependiendo de la curiosidad y las necesidades de cada quien aquí como podemos ver esta es una resistencia así es como es una secadora por dentro por si no la habían visto así es una secadora y pues aquí lo único que nosotros reciclamos fue el motor esto fue lo que nosotros reciclamos esto es la basura ahí está mi organizador si ustedes quieren ver un video de mi organizador como lo organizo como lo dejo al 100% pónganmelo aquí en los comentarios si quieren ver que es lo que tengo en mi organizador muy bien ahora vamos con un material extra vamos con el material extra ya para finalizar el video les voy a enseñar en este material extra como funciona el ventilador de la secadora les voy a enseñar como funciona el ventilador únicamente lo conectamos a una batería que tenemos aquí de una moto conectamos positivo con positivo negativo con negativo y ahorita vamos a ver si funciona y como pueden estar viendo amigos y amigas como pueden ver y escuchar si funciona este motorcito lo vamos a guardar posteriormente nos puede servir para alguna tarea algún proyecto para algo nos puede servir este pequeño ventilador como ven si está muy potente si está muy fuerte yo lo estoy agarrando aquí con una toalla porque si vibra mucho porque si trae mucha potencia este pequeño ventilador este pequeño motor entonces ahora si amigos y amigas esto sería todo espero y les sirva espero y ustedes también reciclen este tipo de partes de tornillos tuercas resortes etcétera y que tengan imaginación más que nada que tengan imaginación tengan curiosidad para darle una segunda vida a esas cosas que a veces pensamos que ya no sirven podemos armar no sé figuras podemos armar algún tipo de figura con partes de diferentes materiales no de diferentes productos como pueden ser relojes licuadoras piradoras televisiones dvds no sé cualquier tipo de electrodoméstico le podemos dar una segunda oportunidad así que espero haya sido de su agrado este vídeo nos andamos viendo hasta la próxima tímido